Cecilia Freite es una experta en marroquinería y en dar estos tutoriales de forma online. Nos envió este material que ahora compartimos con ustedes. Hola Edio, gracias por invitarme una vez más a tu programa y bienvenido a todos los estilosos. Hoy les traigo este proyecto para armar una cartera con crema. Para las asas de la cartera necesitamos cuatro tiras de 62 x 4 cm de ancho. Colocamos pegamento y luego enfrentamos las dos piezas. Para el broche voy a necesitar dos rectángulos de 18 x 6 cm de ancho. Marcamos donde colocamos los remaches y el broche imán. Perforamos las dos piezas. Colocamos pegamento y luego unimos. Necesitamos un rectángulo de 64 x 27 cm como cuerpo de nuestra cartera. Con un patrón marcamos la posición de las asas del broche imán y los remaches. Cementamos nuestras asas y las colocamos. Con un patrón marcamos donde debemos perforar. Colocamos pegamento para incorporar nuestro broche. Aseguramos las asas y el broche con remaches. En el dorso colocamos pegamento para unir al forro. Dobladillamos en ambos extremos para emprolijar. Perforamos los dos laterales de nuestra cartera y colocamos pegamento en el dorso a un centímetro y medio de cada lado. Para los fuelles necesitamos dos rectángulos de 13 cm x 28 cm. La forrería la cortaremos con el mismo molde pero restaremos 5 mm de cada lado. Colocamos pegamento en ambos fuelles para adherir al forro y luego dobladillamos. Unimos los fuelles al cuerpo de la cartera. Nos aseguramos que el fuelle y el cuerpo de la cartera quede bien pegado. Colocamos remaches alrededor de los dos fuelles y cerramos para asegurar la pieza. Espero que les haya gustado y que se animen. Si tienen alguna consulta o quieren conocer los cursos que estoy dictando me pueden escribir en mis redes sociales. Chao, hasta pronto.